Voy a cantarle a mi tierra Voy a cantarle a mi pueblo Y a su bella de campana Y a su gente que más quiero Voy a cantarle a mi tierra Voy a cantarle a mi pueblo Y a su bella de campana Y a su gente que más quiero En septiembre con sus diablos Todos salen a pelear Y también su rico mole Que es platillo sin igual En septiembre con sus diablos Todos salen a pelear Y también su rico mole Es platillo sin igual De lolo a pan, de lolo a pan Te quiero de corazón Y es por eso que te canto Esta humilde canción De lolo a pan, de lolo a pan Te quiero de corazón Yo te quiero con el alma Lo digo de corazón Y hasta el de lolo a pan Para el compositor Edgar Vázquez Barrera Música 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 Voy a cantarle a mi tierra Voy a cantarle a mi pueblo Y a su bella de campana Y a su gente que más quiero Voy a cantarle a mi tierra Voy a cantarle a mi pueblo Y a su bella de campana Y a su gente que más quiero En septiembre con sus diablos Todos salen a pelear Y también su rico mole Es platillo sin igual En septiembre con sus diablos Todos salen a pelear Y también su rico mole Es platillo sin igual De lolo a pan, de lolo a pan Te quiero de corazón Es por eso que te canto Esta humilde canción De lolo a pan De mi vida Ya termino mi canción Yo te quiero con el alma Lo digo de corazón Música Música